El Che Guevara El Che Guevara El Che Guevara El Che Guevara Aparece tatuada en el tórax de Mike Tyson y en el brazo de Maradona. En el tanga de Giselle Bündchen, la explotación comercial en la imagen del Che Guevara ha sido alimentada por la cultura del consumo. En el International Center of Photography de Nueva York se montó la exposición Che, Revolución y Comercio. La muestra reunió un centenar de objetos, ropa, obras de arte, propaganda política y publicidad elaboradas a lo largo de cuatro décadas en más de 30 países y basadas en el retrato del Che. La foto ha servido para hacer publicidad de perfumes franceses, bebidas alcohólicas o los más diversos artículos de lujo, incluidas prendas de lencería femenina. La foto fue utilizada por la Mercedes Benz que convirtió la estrella de cinco puntas de la boina en su emblema. Smirnoff utilizó la imagen del Che para vender vodka, un hecho que llegó a los tribunales en Londres. El fotógrafo Alberto Corda tras una disputa legal obtuvo un fallo favorable y una indemnización considerable. La imagen del Che ha llegado a ocupar el lugar de Cristo en la última cena. Ha sido personificado por Homero Simpson Che o la Madonna Guevara del disco American Life. Es la historia de la foto que, sin saberlo, inventó lo imposible, el Mark Settin. ¡Gracias!